El seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que desde este 5 de abril se modifica el programa Hoy No Circula, por lo que los vehículos dejarán de circular nuevamente en base al color de la calcomanía, medida que se aplicará a las 16 delegaciones y 18 municipios mexiquenses. Se modificará de manera temporal el programa Hoy No Circula, con el objeto de que a partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio, todos los vehículos, sin importar el número de holograma, esto es 0, doble 0, 1 y 2, dejarán de circular de acuerdo al color de la calcomanía y terminación de placa que le corresponda. El coordinador de la CAME, al pormenorizar el programa de contingencias ambientales atmosféricas para la temporada seca cálida, explicó a quienes incluye esta nueva medida. Esta medida también aplicará a todos los vehículos con placas federales, excluyendo aquellos que estén destinados para el transporte escolar, autobuses de pasajeros, transporte de residuos y materiales peligrosos y los destinados a cumplir un servicio de seguridad pública, protección civil y las unidades que cuenten con sistema de gas natural. Otro de los acuerdos de los seis estados integrantes de la CAME es que se suprime la fase de precontingencia ambiental a fin de reducir los picos de contaminación por ozono que afecta la salud. Se suprime del programa la fase de precontingencia ambiental, esto es, de manera inmediata, cuando se sobrepasen los límites que vamos a comentarles en un momento, entraremos a una fase de contingencia 1, siguiendo la fase de contingencia 2. La fase 1 de contingencia se activará con niveles superiores a los 150 puntos del índice. La fase 2 de contingencia será activada por arriba de los 200 puntos, tanto para partículas como para ozono. Reitero que las medidas incluyen a todos los sectores a la vez que explicó que la Comisión anunciará en su momento las restricciones adicionales al hoy no circula por la implementación de las fases 1 o 2. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán.